Hola, bienvenidos al sorteo 4280, estamos en Chance el Dorado mañana y para hoy viernes 29 de julio nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea. Sea Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización de recargue su billetera virtual en todos los puntos paga todo para que pueda disfrutar nuestra aplicación en su cursal virtual. Además de jugar y ganar con el chance, usted podrá hacer sus giros, pagos, recaudos, recargas y recuerde que paga todo es para todo. Y aquí está el resultado. Ganador, número 4, 4, 6, 7. Número ganador, 4, 4, 6, 7. 44, 67 es el resultado delegado. Confírmenos si eso es correcto. Correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Juegue siempre su chance legal y juéguelo en Paga Todo para Todo.